En este video vamos a hablar de otro de los hijos predilectos de Freud, Otto Rank, un psicoanalista al que describió como una persona entusiasta y digna de confianza en 1914 en la historia del movimiento psicoanalítico. Sin embargo, esa opinión cambiaría 10 años después, cuando los temas del afecto, la pérdida, la angustia materna, volvieron a ocupar un primer plano en el movimiento psicoanalítico. Como se ha dicho en otros videos, cuando emergía un conflicto teórico, este iba forzosamente acompañado para Freud del conflicto personal. Y pues fue precisamente lo que ocurrió con Otto. Vamos a ver también cómo este psicoanalista suscitó en sus compañeros como Jones Abraham Brill, mucho celos, aún hoy se produce cierta incomodidad a los que reivindican el fin de análisis. Les molesta el que Freud le haya permitido analizar sin haberse franqueado con otro analista o por el fallido análisis de Erich Fromm. ¡Gracias! ¡Gracias! Otto Rang trabajaba en una fábrica cuando su médico Alfred Adler le presentó a Freud en 1905. Rang le enseñó su manuscrito, El artista a una aproximación de la psicología sexual, un largo ensayo que el joven había escrito tras su inmersión en la literatura, en el teatro y sobre todo en las obras de Freud. A pesar de su brillantez, los orígenes humildes de Rang no le abrían las puertas. Rang, que contaba con 21 años, se había separado de su padre alcohólico y no mantenía relaciones con mujeres. Llevaba una vida muy solitaria y aunque compartía techo con su madre y con su hermano mayor, siempre estaba ensimismado. Decir que Freud se convirtió en su ideal sería poco. Se entregó con una pasión y una energía desmesurada a Freud y al incipiente movimiento psicoanalítico. Rang nació con el nombre de Otto Rosenfeld en Leopoldstadt, el mismo gueto judío donde Jacob, el padre de Freud, se estableció cuando llegó a Viena con su familia. El padre de Rang era un hombre egocéntrico que cuando se emborrachaba era propenso a los estallidos de violencia. Su hermano mayor, Paul, se enfrentaba a él mientras Otto y su madre solían retirarse en silencio. Entre los 18 y los 21 años, escribió una especie de diario en el que anotaba sus recuerdos, pensamientos, planes, poemas, especulaciones filosóficas, de tal manera que estos constituyen la principal fuente de su información de la infancia. Aunque el principal biógrafo de Otto, Lieberman, describe a la madre de Rang como una persona sensible y cariñosa, en estos diarios apenas se insinúa la relación madre-hijo. Ella se contentaba con el hecho de que al menos vivíamos, es decir, que teníamos comida y vestíamos con decencia. La infancia de Rang estuvo plagada de enfermedades y por ello temía constantemente que alguna acabara con él. A los 19 años contrajo fiebre reumática y en su diario confesó o expresó lo siguiente. Siempre he estado enfermo desde que nací, y tal vez no haya nada en mi cuerpo que esté bien del todo. También destacaba que un acontecimiento importante en su infancia fue de índole sexual. Mi introducción a la experiencia erótica a los 7 años fue con uno de mis amigos, por lo que todavía hoy en día lo maldigo. Recuerdo vívidamente que la piedra fundamental de mis sufrimientos posteriores se colocó entonces. Fue, a la vez, la lápida de mi dicha. Estos comentarios no confirman si hubo algún tipo de abuso por parte de algún compañero mayor o una persona adulta. Lo cierto es que Rang nunca volvió a hablar del tema. El autobiográfico diario reflejaba dolor, infelicidad y sentimientos de inferioridad asociados con el cuerpo enfermo. El sufrimiento relacionado con su primer contacto sexual hizo de él una persona solitaria y con necesidad de afecto. La muerte le preocupaba de sobremanera, lo cual indica aquí que la relación madre-hijo apuntaba hacia una profunda ansiedad. La muerte, el misterioso fenómeno que muchos historiadores han intentado explicar, se convirtió en un problema para mí. Todavía recuerdo que no concilié el sueño durante varias noches y solo pensaba en la muerte, aterrorizado y con los dientes castañándome. Lo que más miedo me daba era la idea de que no volvería jamás. Como se observa, su identidad o su yo se hallaba en peligro de desmoronarse y parece provenir de una experiencia de abuso. Esta angustia reafirmó su soledad y desconfianza en cuanto al contacto sexual. Este era para él sinónimo de miedo y aniquilación. Tengo aversión al contacto con la gente. Me refiero a cualquier clase de contacto físico. Me cuesta lo indecible tenderle la mano a alguien y si debo hacerlo, primero me pongo los guantes. No podría besar a nadie. Todo coito, el momentáneo y el placentero hundimiento en el sentimiento inconsciente de la eternidad en la nada, se haya compensado por una muerte. Esta angustia, por fortuna, no iba a durar para siempre. Paul, el hermano mayor de Rank, había recibido los mejores estudios que la familia se podía procurar y llegó a ser abogado. Mientras que Rank, a pesar de sus dotes intelectuales, se matriculó en una escuela politécnica y se formó para ser maquinista. Trabajo que consideraba deprimente y aburrido. Luego, a los 15 años, Paul le regaló entradas de estudiante para el teatro. Esto dio comienzo a la huida del sufrimiento familiar. La locura del teatro, como él le llamó, le abrió el mundo de la cultura y la literatura. Se convirtió en un lector voraz. Las obras de teatro de Ibsen, las novelas de Stendhal y Dostoyevsky, el origen de las especies de Darwin y la filosofía de Nietzsche y Schopenhauer formaron un mundo habitable y apetecible. Había encontrado un lugar seguro, aunque solitario, junto a una galería de héroes y modelos a seguir. La idea de suicidio presente en el diario se desvaneció y la marcada aversión hacia las mujeres y la sexualidad comenzó a suavizarse. La escritura en este caso era una forma de autoanálisis y la lectura le permitía incrementar la autocomprensión, un proceso que continuaría durante el resto de su vida. Resulta evidente que, así como Freud, Rank también intentaba dar forma a un nuevo yo a partir de sus identificaciones con los grandes literatos y filósofos. Se deshizo del nombre de su padre Rosenfeld y adoptó el de Rank en honor al personaje de Casa de las Muñecas de Ibsen. A los 19 años cambió su adscripción religiosa de judío a no practicante, otro intento por escapar de la infelicidad asociada con el nombre de su padre y la religión de la familia. Es evidente que los dramaturgos, filósofos, novelistas, las inquietudes de Rank y el terror a la sexualidad lo condujeron hacia el psicoanálisis. En su primer libro, El artista, demostró un dominio de las obras que Freud publicara hasta 1905. De todos los autores que Rank había leído, Freud era quien más le hablaba directamente de sus preocupaciones personales, sobre todo en lo relativo a sus miedos sexuales. El hecho de conocer al gran psicoanalista y que lo aceptara tendría unas consecuencias importantísimas en la vida del joven Rank, sediento de un héroe y necesitado de una vocación en la que pudiera emplear su talento. Rank tenía 21 años cuando conoció a Freud, que contaba ya con 49. El profesor ya gozaba de una sólida reputación gracias a sus publicaciones, así como de un ferviente grupo de seguidores. El joven Rank ni siquiera tenía un certificado de estudios secundarios. Los otros miembros del círculo eran profesionales establecidos, mientras que lo único con que contaba Rank eran sus estudios no publicados. No obstante, a Freud le bastó el artista para reconocer su potencial. Habló extensamente con él y le ofreció sugerencias críticas que se incorporaron a la versión publicada. Ahora, contrató a Rank como secretario y sus actas de lo que acabaría por ser la Sociedad Psicoanalítica de Viena constituyen un documento inapreciable de lo acaecido entre 1906 y 1915. Tras ofrecer una presentación en la sociedad en 1906, se le propuso, además de ejercer como secretario, que se convirtiera en un miembro con derecho a participar. Freud alentó a su protegido a que acabara sus estudios y le ofreció ayuda económica y personal. Rank terminó sus estudios en el gimnasium. Luego fue a la Universidad de Viena, donde se doctoró en 1912 con una tesis sobre la saga de Luggengrin, una de las primeras aplicaciones del psicoanálisis a la interpretación literaria. La relación de Rank con Freud era tanto profesional como personal, debido a su trabajo en la sociedad y a las dos revistas psicoanalíticas. Y Mago, que fundó con Hans Sacks en 1912 y la revista internacional fundada en 1913, hubo bastante contacto entre ambos, tal como lo escribió James Lieberman, biógrafo de Rank. Puede decirse que la familia Freud adoptó a Rank. Siempre estaba con su mentor. Freud y él se psicoanalizaban mutuamente y Rank escribió cartas en nombre de Freud y él durante años. Puesto que apenas se separaron durante esos años, lamentablemente la correspondencia fue escasa. Rank cenaba con los Freud todos los miércoles antes de las reuniones de la sociedad y se llegó a rumorear que Freud quería que se casara con Anna. Como su secretario, acostumbraba sentarse siempre junto al profesor durante las reuniones y los Sacks solían acompañarlo a su casa después. Todo esto apunta a la existencia de una relación especial entre Freud y su joven secretario. Si bien solía quejarse Freud de sus seguidores vioneses, eximía a Rank ya que seguía valorando su inteligencia y su prometedor futuro. Sin embargo, la estrecha relación de Freud y Rank no era de igual a igual. Rank era el hijo obediente y el discípulo ferviente, Freud el maestro, tal como lo observó Jones durante los años previos a la Primera Guerra Mundial. La actitud de Rank hacia Freud era sumamente tímida e incluso deferente. Se lo conocía por su servilismo, incluso en una cultura donde el respeto hacia los padres y los superiores no eran más que una rutina. En las reuniones, Rank iba a buscarle vasos de agua a Freud o le encendía puros. Freud por su parte, si bien valoraba al joven ayudante, en la correspondencia lo llamaba el pequeño Rank, como escribió a Jung. Ninguno de esos vieneses llegará a nada. El único que tiene futuro es el pequeño Rank, que es inteligente y decente. Ayer el pequeño Rank regresó del viaje universitario por Grecia sumido en un estado de dicha. Se lo he pagado a cambio del trabajo que había hecho de la tercera edición de la Interpretación de los Sueños. Era un dinero bien merecido y ganado, pero no impidió que el pobre chico me trajera dos vasijas griegas y no de las más baratas, como muestra de gratitud. Es un joven admirable. Freud escribió estos comentarios en la época en que se enfrentaba a Adler. Jung todavía era el príncipe heredero. A pesar de las connotaciones negativas de tales observaciones, la relación era enriquecedora para ambos. El joven pasó a estar bajo la tutela de la persona que admiraba y respetaba en el mundo. Obtuvo un trabajo que lo liberó del odioso empleo en la fábrica. Obtuvo dinero, una carrera, tiempo y espacio para dedicarse a sus amplios intereses académicos e incluso un hogar. Acabó viviendo en un apartamento situado en el edificio que albergaba la editorial psicoanalítica. Asimismo, Freud también se sentía gratificado, ya que Rank le daba lo que él necesitaba y deseaba. Rank admiraba a Freud y sus creaciones y además dominaba la teoría psicoanalítica, lo cual le permitía extenderla a otras áreas con gran habilidad, como Freud escribió a Jung. Como conocedor de la literatura vienesa, preferiría poner a Rank en lugar de Abraham. Como habrá visto en el artista, sabe formular mis ideas a la perfección. Formular sus ideas fue exactamente lo que hizo Rank durante esos años, pero también dedicó infinidad de horas al movimiento psicoanalítico. Como secretario, estaba a cargo de las circulares, mediante las cuales se comunicaban los miembros del comité. Aunque participó en las expulsiones de Adler, Steckel y Jung, se desconoce qué papel desempeñó exactamente. En términos generales, podría decirse que poseía las cualidades que Freud exigía. Aceptación ciega de sus principales doctrinas, admiración, devoción y lealtad. Sin embargo, Rank no estaba destinado a ser el hijo pródigo. Los 10 años de trabajo con Freud antes de la Primera Guerra Mundial consolidaron la fuerza del joven. Al final de ese periodo, era un erudito, un escritor y editor con mucho talento, que había publicado ya seis libros y varios artículos. En 1915 fue llamado a las filas del ejército austriaco y enviado a Cracovia. Ahí sirvió tres años como editor del periódico Cracovia Seitu. Y quienes conocían a Rank percibieron un gran cambio tras su regreso. El hombre que volvió del ejército era, según Jung, un hombre duro, con aire autoritario. Y la actitud deferente y educada había desaparecido por completo. Además de encontrar independencia y éxito en su trabajo como editor del periódico, Rank se enamoró de una joven atractiva y culta, Beata Minzer. Y fueran cuales fueran sus inhibiciones sexuales durante el periodo previo a la guerra, ya estaban superadas. Y Otto y Beata se desposaron a finales de 1918, poco después del final de la guerra. Rank y su esposa, a quienes llamaban Tola, regresaron a Viena, donde Rank se reunió con Freud y se sumergió de nuevo en las actividades psicoanalíticas. En 1920 comenzó a psicoanalizar pacientes, casi todos con supervisión del profesor, lo que supuso un ingreso añadido a su salario como director ejecutivo de la Editorial Psicoanalítica Internacional. Los Rank tuvieron su única hija, el N, poco después de su regreso. El pequeño Rank, el pobre chico que se había marchado al ejército, ahora era esposo, padre, practicaba el psicoanálisis, y era una persona con múltiples responsabilidades. En principio Freud se mostró desdeñoso con la esposa de Rank, escribió a Abraham Rank parece haberse hecho mucho daño con este matrimonio, una pequeña esposa judiopolaca que nadie encuentra simpática y que no revela intereses superiores, bastante triste y no del todo comprensible. La crítica a valoración inicial de Tola por parte de Freud se debía a que temía que el matrimonio interfiriera con la devoción que su secretario le profesaba. Aunque no fue así en realidad, los Rank comenzaron a funcionar dentro de los círculos psicoanalíticos. Tola era encantadora y se le daba bien el trato social. Freud y el resto de la familia acabaron encariñándose con ella. Dado que también le interesaba el psicoanálisis, se convirtió en miembro de la Sociedad de Viena y trabajó con niños. Rank había entablado una estrecha amistad con su colega editor Hans Sachs, pero cuando éste se mudó a Berlín, Rank estrechó su amistad con Sandor Ferenczi, amistad que Freud alentó. Hacia 1923, cuando escribieron conjuntamente un libro sobre la técnica psicoanalítica, el desarrollo del psicoanálisis, Rank consideraba que el sensible húngaro era su mejor amigo. El libro de Rank y Ferenczi propugnaba una forma de terapia que se alejaba del método tradicional de Freud. Lo llamaron terapia activa, término que luego se asociaría a Ferenczi, un enfoque que se centraba en la experiencia en curso, en la cual el analista, lejos de desempeñar el papel de padre severo que Freud recomendaba, hacía de obstreta que ayudaba al paciente en el nacimiento de una nueva personalidad. Consideraban que para lograrlo era más importante revivir las relaciones emocionales que una reconstrucción intelectual del pasado. Ferenczi y Rank daban más importancia a lo emocional que a lo intelectual, a la nueva relación con el analista que a la endospección y a la capacidad de transformación del paciente que al poder y determinación de las pulsiones. Esos cambios en el enfoque de tratamiento hicieron que su terapia resultase más optimista que la de Freud. Si bien su trabajo se alejaba del método que practicaba este, él aceptó al menos parcialmente las contribuciones de estos dos jóvenes por quienes sentía una predilección especial. Su matrimonio y el nacimiento de su hija influyeron de manera importante en el desarrollo de las teorías de Rank y sobre todo en su libro El trauma del nacimiento, el cual contenía múltiples ejemplos como el que sigue. El niño quiere negar la existencia de los genitales femeninos porque desea evitar el recuerdo del terrible contacto con esos órganos. Ese miedo era seguramente una refundición de los primeros traumas de Rank, la privación maternal y los abusos sexuales. Con Tola se había enfrentado a ese terror y lo había superado, e incluso había tenido una hija. Y las observaciones realizadas en el trauma del nacimiento ponen de manifiesto el cambio de actitud. Entonces el amor sexual, que alcanza su clímax durante el apareamiento de dos seres, demuestra ser el intento más sublime por restablecer parcialmente la situación primaria entre madre e hijo, que solo alcanza su plenitud con el nuevo embrión. La principal tesis del trauma del nacimiento publicado en 1924 sostenía que la vida en el útero era el prototipo del placer y de la seguridad y que la separación de la madre tras el parto constituía el motivo esencial de la angustia. Rank aseguraba que muchos de los conflictos y síntomas neuróticos posteriores correspondían a ese trauma. Rank había advertido la importancia del papel de la madre desde 1907, al menos cuando en un debate sobre el caso del hombre de las ratas en el círculo de los miércoles, dijo lo siguiente. Sin duda alguna, todos los factores apuntan hacia el amor del paciente por su madre, si bien todavía no se ha realizado ninguna referencia directa al mismo en el material analítico. Estas ideas son las precursoras de teorías posteriores que describen una división de la madre en buena y mala. Lo más significativo de la teoría de Rank es que vinculaba las imágenes buenas y malas a experiencias reales de placer y dolor asociadas con la relación madre-hijo, en lugar de a impulsos innatos, como haría años después Melanie Klein, considerando a la luz de lo sucedido posteriormente. El trauma del nacimiento constituye una transición en el viaje de Rank, del seguidor leal, al teorizador independiente. Dedicó el libro a Freud y dijo que su tesis partía de su mentor. Asumiremos como principio reactor la afirmación de Freud de que toda angustia se retrotrae a la angustia del nacimiento. Rank aludía a uno de los apartados de la interpretación de los sueños, aunque la idea siempre la había rondado por su mente. Siempre que podía, Rank citaba a Freud y lo elogiaba, y también expresaba sus obligatorias críticas a Adler y a Jung. Asimismo, aseguró que su teoría estaba basada en la biología, ya que el nacimiento era en última instancia un hecho fisiológico. De este modo, Rank intentó enmarcar sus ideas dentro de la teoría psicoanalítica imperante para demostrar que no eran más que adiciones a la estructura que Freud había erigido, pero en realidad representaban un cambio radical. Rank consideraba que la relación con la madre era más importante y emocionalmente más intensa que con el padre. La separación de la madre tras el nacimiento era la principal causa de la angustia. El complejo de Oedipo y la angustia de castración que conllevaba era secundario, un derivado de la primera causa. Esa perspectiva le restaba importancia al padre, con la consecuencia de que el tratamiento se centraba en el papel maternal del analista. De esta manera regresaba a una versión de la terapia catártica de Brogger y sus comentarios apuntan a que era consciente de ello. Rank también difería de la importancia dada al trauma en sí. La angustia, a su entender, surgía de un hecho real y no era consecuencia de la infancia ni de la ansiedad sexual. Si recurrimos a la teoría traumática original de las neurosis, como se formuló en el clásico Estudio sobre la histeria hace más de 25 años, creo que ni el creador de esta idea ni nosotros debemos sentirnos avergonzados de ella. Ninguno de nosotros ha olvidado la certeza de que el trauma es más amplio y complejo de lo que nos gustaría admitir. De esta manera, Rank ponía en tela de juicio lo que se había convertido en un pilar básico de la teoría psicoanalítica, un dogma que nació cuando Freud abandonó la teoría de la seducción en 1890. El combinar el trauma del nacimiento con la importancia de la relación madre-hijo condujo a una terapia centrada en la unión y separación del paciente respecto al psicoanalista. Frank y Rank ya habían hecho hincapié en la relación paciente-terapeuta. La atención se dirigía entonces a esos aspectos del tratamiento. El final de las sesiones, las vacaciones y sobre todo el final del análisis, que eran versiones reales que evocaban la separación del nacimiento. Ejemplos de la situación de angustia original. En cierta medida, Freud no supo ver la importancia de las uniones y las separaciones en su trabajo como terapeuta. Dejaba a los pacientes o amenazaba con hacerlo, sin tener en cuenta cuánto les afectaba. De hecho, las separaciones traumáticas que infligió a quienes estaban cerca de él son las que han dejado más huella en la historia del psicoanálisis. En este punto, pues les invito a ver el video que hice sobre Jung y Víctor Tau. El trauma del nacimiento en realidad presenta algunos problemas serios. Destacan dos, la naturaleza del concepto del trauma del nacimiento y el desarrollo por parte de Rank de una teoría radical basada en una causa única. La mayor parte del análisis del libro de 1924 concebía al trauma del nacimiento como un hecho concreto. Esa concreción fue más bien desafortunada. Varios críticos sagaces de la época, incluyendo a Freud, señalaron que si se interpretaba de manera literal, la teoría del trauma del nacimiento no se sostenía. La angustia no tiene nada que ver con el hecho de que el nacimiento haya sido fácil o doloroso o difícil. Si se interpretaba como una metáfora de la unión y separación de la madre, que fue por lo que al último se decantó Rank, el trauma del nacimiento fue un precursor creativo de las teorías de entonces. Sin embargo, en sentido literal constituía un error el caso. El segundo problema era que todos los síntomas y miedos de la neurosis y la psicosis no eran más que manifestaciones del trauma del nacimiento. Resulta evidente que esta manera grandilocuente de teorizar seguía los pasos de Freud. La madre sustituía al padre el trauma del nacimiento al complejo de Oedipo, solo que la aplicación de todo quedaba reducido a un motivo único, al trauma. Y aunque a veces resulta útil ampliar una teoría hasta llegar a sus límites, aunque algunas de las aplicaciones de la teoría del trauma, sobre todo interpretada en sentido metafórico, eran bastante interesantes. A fin de cuentas, el salto a una teoría general debilitó la construcción de Rank. El trauma del nacimiento comenzó la ruptura con el profesor y los otros miembros del comité. Desde Londres y Berlín llegaban advertencias sobre el nuevo libro. Jones creía que Rank se estaba acercando a Jung por discutir sobre situaciones actuales, sino de la infancia, y a Abraham le preocupaban las ideas no obtenidas de un modo analítico o legítimo. Freud pronto les daría la razón. Rank debería haber sabido que las ideas contenidos en el trauma del nacimiento discreparían con las de Freud, ya que había estado presente cuando Adler y Jung habían sido atacados y expulsados del movimiento por poner en duda la importancia de la sexualidad y el complejo de Oedipo. Pero dada su idealización del profesor, Rank creía que el psicoanálisis era una ciencia que avanzaba a medida que se realizaban numerosos descubrimientos. Y esa idea le hizo pensar que su libro sería recibido con espíritu animoso. El respaldo personal de Freud, así como su aceptación de las aportaciones anteriores de Rank y el modo en que se mostraba parcialmente abierto con él, hizo creer a Rank que sus ideas iban a ser evaluadas por sus méritos. Además tenía la dedicatoria a Freud, las críticas obligadas a Adler y a Jung, lo que Rank no comprendía y lo que los aduladores Jones y Abraham sabían de sobra era hasta qué punto la teoría y el movimiento eran la personificación del mismo Freud y que sólo a él se le permitía realizar cambios significativos. Si bien Freud se sentía más unido con Rank y con Ferenczi, éste jugaba dobles lealtades pues también se alienaba con Abraham y con Jones como protectores de su teoría y movimiento. Antes de la ruptura, Freud sintió la mayor fuerza e independencia de su discípulo como una amenaza personal. A finales de 1923, Rank envió a Freud la interpretación de uno de los sueños del profesor, a lo que Freud respondió. Ha pasado mucho tiempo desde que intentó usted analizar uno de mis sueños con tal profundidad y fuerza analítica. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Se ha desarrollado enormemente y sabe mucho más sobre mí. Sí, atención aquí, el viejo y el joven están intercambiados. Tú no eres David, eres el presumido gigante Goliat a quien el joven David matará. Y ahora se aclara todo. Usted, Rank, es el temido David que con su trauma del nacimiento logra menospreciar mi obra. Aunque el tono del resto de la carta era amistoso, resulta evidente que consideraba a Rank una especie de hijo asesino. Si bien en principio Freud se había mostrado cauto a la hora de evaluar el trauma del nacimiento, no pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a expresar las críticas más comunes. Se opuso a que se atribuyera más poder a la madre que al padre. No le gustaban las modificaciones de índole técnica porque en parte le estaba dando nuevos argumentos a los enemigos del psicoanálisis. Y le echó en cara lo mismo que a todos los disidentes. De nuestra separación cada vez estoy menos de acuerdo con sus innovaciones. En dos de mis casos completados no he visto nada que confirme sus opiniones. Y por lo general, nada que no supiera. La fantasía final del nacimiento me sigue pareciendo el niño que uno entrega analíticamente al padre. Me preocupa usted, tengo la impresión de que la exclusión del padre en su teoría es el resultado de influencias personales de su propia vida. Y cada vez estoy más convencido que no habría escrito el libro si se hubiera analizado. Así Freud como con Jung buscó interpretaciones de la supuesta neurosis de Rank y este le replicó punto por punto. Defendió su postura contra Jones y Abraham y negó enérgicamente la referencia a los factores personales. Al parecer, incluye las relaciones personales entre nosotros, cuando no hay razón para ello. Y afirma que nunca habría defendido esa postura si me hubiera psicoanalizado. Tal vez sea cierto, pero cabe preguntarse si no habría sido una decisión lamentable. Después de todos los resultados que he visto de analistas psicoanalizados, solo puedo decir que he tenido suerte. Los planes y las tramas de Berlín me parecen tan estúpidos en su gesto y tan impropios de un movimiento científico que espero que usted comparta mi opinión. No olvidemos que el movimiento psicoanalítico como tal es una ficción y confieso que no simpatizo con las personas ansiosas por trabajar en un movimiento psicoanalítico. Freud comenzó a tratar a Rank como a un disidente, solo que a Rank le resultaba demasiado doloroso romper por completo con Freud e intentó reconciliarse. Se psicoanalizó con el profesor, confesó que su libro había nacido por motivos neuróticos y a instancias de Freud escribió una carta de constricción a los miembros del comité en el que decía que sus actos eran producto de conflictos inconscientes. He vuelto a ser yo mismo tras haber estado sumido en un estado que ahora califico de neurótico. No solo he reconocido el verdadero motivo de las crisis del trauma ocasionado por la peligrosa enfermedad del profesor, sino que he logrado comprender la clase de reacción y su mecanismo gracias a mi infancia e historia familiar, los complejos de Edipo y entre hermanos. Espero, querido Abraham, que la dolorosa comprensión de todo este asunto así como mi más sincero arrepentimiento le permita perdonar y olvidar el agravio cometido por culpa de mi estado de ánimo. Asimismo, le suplico, querido Jones, que excuse el daño personal que le he causado. Tal como el biógrafo Ronald Clark apuntó, la carta de Rank al comité era extrañamente parecida a las declaraciones de los prisioneros de guerra a quienes se les ha lavado el cerebro para que confiesen. Esta confesión aplacó a Freud temporalmente, pero Abraham y Jones seguían desconfiando y exigiendo más pruebas de docilidad hasta que Rank se cansó y se retractó de su confesión. Modificó su postura sumisa ante el comité, como cuando regresó de Cracovia. Freud lo expulsó y presionó a Ferenczi para que rompiera con su coautor y amigo íntimo y así lo hizo Ferenczi. Posteriormente, al igual como Taos o Jung, Jones hizo circular rumores sobre los trastornos mentales de Rank y etapas maníacas de su personalidad ciclotómica, lo mismo que hizo Freud y Brill. A pesar del doloroso rechazo de Freud y sus colegas, Rank llevó una vida tranquila y un nuevo amor. La opinión sobre Freud durante los años siguientes fue justa y ecuánime. No sintió ni la amargura ni el odio que su antiguo mentor le dedicó y una vez libre de los confines de la ortodoxia, formuló una opinión perspicaz del movimiento y de su líder. En Educación Moderna, escrito en 1932, afirmó El psicoanálisis ha alcanzado un conservadurismo solo equiparable a la revolución que auguraba, porque su fundador es un hijo rebelde que defiende la autoridad paterna, un revolucionario que, por miedo a su hijo yo rebelde, se ha refugiado en el papel del padre. Tal como sucediera con quienes propusieran nuevas ideas, Adler, Jung, Taos, etc., los conceptos de Rank pasaron a formar parte de las teorías de Freud de forma velada y modificada. Inhibición, síntoma y angustia, publicado en 1926, inmediatamente después de la ruptura con Rank, presentó sus ideas como si fueran suyas. En este ensayo, finalmente modificó su teoría de la angustia, una modificación que Rank había anticipado con sus ideas sobre la importancia de la separación madre-hijo. Aquí la angustia crea la represión y no, como yo opinaba antes, la represión a la angustia. La mayoría de las fobias, hasta donde podemos abarcarlas hoy, se remonta a una angustia del yo, como la indicada, frente a exigencias de la líbido. En ellas, la actitud angustiada del yo es siempre lo primario y es la impulsión para la represión. Recordemos que de 1890 hasta 1920, Freud se había aferrado a su teoría de la sexualidad y del complejo de Oedipo, en la cual la angustia se consideraba un fenómeno secundario, una emoción que cuando aparece se bloquea la liberación de la sexualidad. Si bien, entre tanto, había realizado observaciones que sugerían una opinión distinta de la angustia, eran observaciones secundarias, mientras que la teoría de la sexualidad ocupaba el primer plano. Inhibición, síntoma y angustia fue el ensayo en el que finalmente abandonó la vieja teoría. Es una obra larga en la que repasó varios compromisos teóricos y adoptaba una postura nueva. Hacia el final afirmaba que su teoría anterior era errónea y presentaba su nueva perspectiva. La angustia era una señal, un indicio de peligro, el peligro de repetir un trauma, el cual no era otra cosa que la pérdida del objeto de amor. Solo pocos casos de la exteriorización infantil de angustia nos resultan comprensibles. Detengámonos en ellos. Se producen cuando el niño está solo, cuando está en la oscuridad y cuando haya una persona ajena en el lugar de la que le es familiar, la madre. Estos tres casos se reducen a una única condición, a saber, que se echa de menos a la persona amada, añorada. En el ensayo continuaba dudando u oscilando entre las nuevas y las viejas ideas, pero al final afirmó con claridad que el origen del peligro eran las separaciones del objeto de amor. Como podrán observar, esta revisión no influyó en las últimas obras de Freud. Se siguió aferrando a la importancia de la pulsión sexual, al complejo de Dipo y el poder del padre. Con sus pacientes ocurrió lo mismo. Las nuevas ideas no afectaron su trabajo clínico. Así mismo, actualmente, esas revisiones tampoco causaron impacto. Muchos analistas siguen operando conforme a la época y a la idiosincrasia de Freud, o la de Lacan, que de igual manera es idealizado. Y pues esto es muy lamentable. Bueno, cuando la deserción de Rank, Brill y otros lo atacaron, y sus aprendices fueron obligados a volver a psicoanalizarse, si deseaban permanecer dentro de la organización psicoanalítica oficial. No solo le prohibieron la entrada a Rank, exigieron a quienes se relacionaban con él, negaran sus ideas, se le puso en la lista negra, y se le impidía publicar en las revistas psicoanalíticas. Rank continuó evolucionando como persona, sus posteriores críticas a Freud y el tardío reconocimiento de las contribuciones de Adler y Jung ponen de manifiesto su liberación de las representaciones ideológicas del movimiento al que había servido durante años. Al final, Rank encontró un nuevo modelo en el personaje más famoso de Twain, Hugh Clevery, un niño huérfano de madre con un padre alcohólico y violento y arrojado al mundo, donde dependía de su ingenio e inteligencia para sobrevivir. Mantuvo su fe y cierta inocencia ante las locuras humanas y la crueldad con las que se encontraba. Al igual que Otto Rosenfeld, el pobre niño judío de los barrios bajos de Viena, Hugh Clevery acababa con la famosa frase, Pero tengo que marcharme al territorio antes que los demás, porque tía Sally va a adoptarme y civilizarme, y no lo soporto, ya he estado ahí. ¡Gracias!